Hola que tal mis amigos, saludándolos e invitándoles a que se sigan suscribiendo a mi canal Espero les guste este video en el cual voy a hablar sobre por qué no se ha hecho la película en homenaje al Rey del Corrido Bueno, la pregunta es, por qué no se ha hecho a pesar de que ya son muchos años La respuesta es la siguiente No se ha hecho porque hay problemas legales entre la disquera y la esposa de Chalino Ya que está en disputa el nombre de Chalino, por lo cual no se puede realizar la película Hay intenciones y ha habido propuestas que le han hecho a Marisela Pero, como les digo, no se puede realizar porque si ella hace algo, la disquera lo demanda La demanda, perdón Y si los de la disquera hacen algo sin autorización de ella, es lo mismo Y pues ella busca que en la serie o película que se haga, recordando a su esposo Se hable con la verdad, sin que sean cosas inventadas, poniendo cosas demás que no van al caso Así como en una serie que salió Que ahí una persona personificó al compa Chalino de una manera muy distinta a la realidad En el cual yo platiqué con Marisela y le pregunté ciertas cosas Y me dijo que fue totalmente falso lo que se hizo en esa película Más que todo fue para agarrar más fama o crear más publicidad Lo que les puedo decir es que en un sueño no muy lejano Vamos a poder disfrutar de esa película Ya que se está luchando todavía por cuestiones de problemas Así que ahí no se puede hablar tanto de esas cosas Ya que la única que puede dar esta autorización en cuanto a la película Es Marisela Y es ella la que dirigirá o llevará a cargo Parte del drama de esta película Y ella será la primera en avisarnos Así que si llegan a ver trailers o cosas así es totalmente falso Porque la película no se puede hacer Como les digo, nosotros esperamos a futuro poder verla Y que se haga realidad este sueño Que al igual que yo y muchos fans Queremos verla y saber más de nuestro compa Muchos ya sabemos sus inicios, cómo empezó y todo Pero hay gente casi como nuevas generaciones Que se va quedando en el agrado de ellos La música y quieren saber también más del compa Chalino Entonces por mi parte es todo Espero les guste este video Sigan suscribiéndose a mi canal Ya que gracias a ustedes Vamos creciendo Y después en otro les estaré platicando Sobre canciones inéditas Material que hay de Chalino Sánchez Pero que aún no ha salido Y yo creo no saldrá Bueno No olviden regalarme un like Y suscribirse No olviden regalarme un like Y suscribirse No olviden regalarme un like No olviden regalarme un like No olviden regalarme un like No olviden regalarme un like